Mírenlo ahí, acabadito de capturar con la gabina del gordo. Miren eso. El empedradito ese. Calentico, calentico. Espérate que me está sonando el teléfono. Deja ver que este Julito es de la onza. Vaya, dime. ¿Cómo está? Sí, hay un empedradito. Sí, calentico, 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 sí. Sí. Ajá. Que hola. Que... ¿Cómo que eso es... Que cubano ni cubano, viejo? Déjate estar fumando eso, tú estás loco o qué. Eso es cubano. ¿De dónde? ¿De los colipados del cerro de Casequique? ¿Qué? Yo nunca he oído esa línea de hacer. Pues mira. A hacer, eh. Mira eso. Caballero, miren pa' esto. Y esta es americana. Coño. Me está llamando de nuevo, espérense. Espérense ahí. Vaya, qué buena está. ¿Qué? Qué buena, qué buena. Qué buena, qué buena. Si tú ves el empedrado que cogí aquí ahora, con la cabina tuya, dice, de Julito el de la Johnson, y me dice que es cubano. Deja que tú veas esto. Deja que tú veas esto. Sí, claro. Sí, claro. Sí. Bájale. No, no, tiene que estar loco ese chiquito, de verdad. Mira pa' eso. Escucha como un ruge ese palomo. Pero ese seguro, si es cubano, ese tiene que ser cubano, pero del campo, fíjate. Sí, ese, sí, ese, sí, ese, sí, ese, el cubano. No, yo veía que hace el mío aquí abajo y la cogí, tú sabes. Mira pa' esto. Mira la cabina como lo tiene. Loco, 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 loco. Tremendo pichón. Tremendo satazo. Eso es un sabe. ¿Cómo me van a decirle a mí? Coño, fíjate, si él es cubano, de verdad, él tiene que estar de allá bien de la sempre. sierra maestra, porque esa talla así de los piconcitos de verdad, que coño aquí se hicieron, dice los colipados del cerro de casi el Quique, ya tu sabes, este Quique tiene nada, no te vas a pisar de eso, como te vas a pisar de eso, cuando viene a ver un chacho le transmite eso a los huevos esos y los huevos esos salen hasta pico, chacha hasta los huevos, a lo mejor hasta el huevo salen con tremendo pico, ya fíjate, ya en el huevo salen pico, con el pico para afuera, dice ese hombre, que esta escovicha, dejamos verle el porterillo, coño, tremendo, de los alimembrillos de verdad, es tan de fin que esta gente ya no sabe ni lo que van a hacer ya, bueno ahí esta el palomito a hacer, ahorita se lo voy a poner ahí en el forum ahí para que si quiere que lo compre, tu sabes, mijo nada, ya, ahora cuando el mío venga le digo que te lo ponga en 500 o 600, que a ti así es como te gusta 500 o 600, por... ya tu sabes, mira que clase de pinta caballero, ese tipo me ha dicho ahora mismo por teléfono, que eso es quiche, bueno si esta es buena, y se le puede quitar la duda, a hacer eso puede ser un saldo traído de cuba ese es el empeorado que me decían esta gente que le costó ay mi madre este fue el que le costó 800 pesos no lo puedo creer o el hijo este tiene que ser, no 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 pasó el copia bueno caballero yo como ustedes quieran yo me quedo con la gavina en mi sabe que miren ahí encajonadito ahí y él no está ni aquí yo acabé de llegar a la hora y me eché esta taza noo candela 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 bueno espero ahí lo dejo con la captura del 2011 ya tú sabes Saturnino Lora Saturnino Lora completo 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 ya tú sabes abuelito mío prepara el bolsillo te pongo ahí que te vamos a ir para arriba con el de los colipados del Quique para que sigan ahí tú y el Quique ahí enyuntado ahí